Pero, esta canción, creo que de la producción más reciente de Julián Alvarez Norteño Banda es la preferida de Alfredo Olivas Nosotros estábamos inclinándonos por otra, dijimos vamos por lo tienes todo Pero ahora que empezamos la gira dijo mi compa, compa, regalo de Dios por favor ¡Biense! Cuando me siento en tu lugar, se me olvida todo, soy afortunado por tenerte aquí Aquí, despertando a mi lado, estoy en tu lugar, me llego hacia mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi vida, solito me llego Destinado para mí Hoy voy a hacerle un lugar, me envío de vez a mi amor Y la visión será hacerte muy bien de ahí Y es la buena que me haces estaré contigo Para no perderte Y después de lo que pasó voy a estar ahí La recompensa para mí De mi adulta cañita Por mí ¡Onde se grita! ¡Onde se grita! ¡Besos! ¡Vamos a la palabra, ¿verdad? Como si estuviera sed Y después de lo que pasó voy a estar ahí Y ahora no perdí Y ahorita me llegó Y me alegorecí Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encarnado Descuidarte siempre Mi única visión será hacerte muy feliz En las buenas y en las mares estaré contigo Para no perderte Y después de lo que pasó voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír 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 Sonreír